Hoy amor, como siempre, en el diario no hablan de ti, en el diario no hablan de ti. Sí, vine a ver la obra. A mí me llamó mucho la atención, digamos, no que ella saliera al teatro, porque entiendo que por ahí ella sostiene su inocencia y tiene como un nivel de, no sé si llamarla impunidad, pero bueno, podríamos llamarla impunidad de salir a la calle y caminar entre la gente, pero que se haya podido sentar en el medio del teatro y que nadie le haya dicho nada, nadie se haya acercado a decirle algo, sí me parece una llamada de atención y un poco tiene que ver con lo que veníamos hablando antes, ¿no? Esta cosa de que pareciera que los problemas que a uno no lo afectan, socialmente hablando, digo, como a mí no me afecta, como yo no tengo un hermano, un hijo desaparecido, entonces no me hago cargo de esa causa y, digamos, me corro porque eso le pertenece a quienes tienen que luchar por eso. Y yo creo que está demostrado que los argentinos, de la única manera que podemos tener un país mejor, más solidario, es haciéndonos cargo de las causas que por ahí no nos tocan tan particularmente, pero que nos afectan como sociedad. Y esto nos afecta como sociedad. No puntualmente lo de Ernestina, que nos afecta por una cuestión de que está muy mediatizado y que está instalado, pero no tomar partido, que nadie le haya dicho, señora, discúlpeme, pero no estoy de acuerdo con usted o me parece que lo que usted hizo o lo que está pasando con... Nadie se le acercó a decirle nada. Muy bien, nos vamos al corte y ya volvemos.